Muy buenas tardes animalitos del bosque y seguimos aquí en brutal legend con una nueva aventura con un nuevo mundo con una nueva historia y lo que siga así oigan en lo que estuve probando y empezando el juego descubrí que puedo montar esas cosas de alguna manera bueno si no las matas verdad bueno se supone que las podía montar como si fuera una moto a lo mejor me pudo haber servido porque esto va a ser muy tardado así que a ver cuál es nuestra siguiente misión se supone que tenemos que ir a la parte iluminada pero no veo ninguna parte iluminada así que pues esperan en lo que llevo alguna parte iluminada ok como podemos apreciar el mundo es muy hermoso salen hermoso y pues al parecer ahí es el lugar a donde tenemos que ir así que vayamos de una vez perfecto ya llegamos al lugar bueno si oh has montado tu esta puta maravilla ah que chido que fue esa bueno ay mira esta devastada pues si como que nunca no que ya los habías liberado si quieres ver más nos vemos en los campos no le digas nada a la ars vale no no le voy a decir nada y los otros atrás bueno pues ah caray usted ha aparecido de repente bueno eh bueno ok ah ok 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 este es el lugar eh vengan síganme con quien acabo de hablar bueno en fin eh que bonito lugar muy simpático muy agradable bueno a ver la tipa me dijo que tenía que ir hacia algún lugar ah que chispada tenía que ir hacia algún lugar así que vayamos hacia ese lugar mientras tanto hmm ah claro 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 es la cosa esa del carro mientras tanto pues miren les cuento ah que es esto no puedo actuar nada no 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 puedo actuar nada bueno antes que nada vayamos a allá aquí que es la luz pero vámonos en silencio mientras atrapamos una de esas que son como ándale ándale ah corre corre es como una gallina oh puedo atacar con esto que no me rápido ahí está ya más rápido perfecto bueno va a ser un poco largo el viaje así que mmm lo voy a adelantar igual y si no le adelanto pues les cuento un poco de mi vida y les cuento más que todo ah que es esto pues les cuento que es lo que acaba de pasar muy bien bueno pues como ya han de saber pues si ya es más mucho más que obvio pues entramos ya todos a la escuela no obviamente lo que pasa es que los videos anteriores ay y la luz changos donde está la luz ah ok la luz está acá ups bueno como les estaba diciendo eh los videos anteriores pues ya tenía un ratillo ya grabados y todo eso entonces ahorita ya prácticamente es estoy terminando de grabar ah los videos de ah de este año ah que es esto ah son contoros ah corre pues morir sonido emitido a morir ah no pues si bueno que demonios bien ya por fin estoy aquí que querías epale hola hola la torre del placer la torre del placer what que demonios muy bien tú muy bien oh no o sea ahora si le ah no se crean les voy a decir que ahora si eh eh ahora si a que esperamos vamos pero esta vez que el médico esté a mano por si acaso la entendieron voy a dirigir a algunos hacia aquí tú no te muevas hasta que toque atacar vale y yo cuando tendré coche muy bien ya empezamos eh eh activame ya wow ah ok controla los dos ah que chido ok 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 entan entan bien matando cerditos vengan vengan tomen what que salvaje no manches que demonios que hace no mucho hasta que le quitas la molleja le vacías la recámara y le agrandas el cañón what ah ok necesitamos más claro que pedazo de tía eddy ok que pedazo ok ok tomen perfecto ok ok donde están los cerdos vuelvan vuelvan aquí ándele no puedo ah ok tengo tiempo no puedo activarlos todos a la vez muy bien no puedo spawnar tantos ataques pero en que momento eh ya activalo yo quiero que lo actives vuelve aquí vuelve aquí ahora ándale oh como que haces eso aquí dontan ah perdón ups ay ya estoy todo mareado no encuentro los cerditos a ver me voy a alejar y luego los voy a traer hacia mi trampa sale suena suena bien esa idea o aquí mismo aquí mero aquí mero aquí mero aquí ya lo hice no puede ser se escaparon está interesante este este modo de juego ok ahora sí órale váyanse para allá váyanse para allá oh no mejor ¿cuántos más necesitan? unos pocos pero no especificas cuántos señora ahora 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 órale ya tienes suficientes ya deberías acabar con eso oh no si ya están aquí ya ándale ya perfecto eso vale vale yay los arietotes nos vemos en la demostración de armas nos vemos allá acaso hmm órale qué acaba de pasar oh pues ya lo completamos yay ok esto ha sido demasiado corto así que vamos a terminar una misión wow esto es tan realista vamos a acabar una misión más sale oh qué es esto hey ya está hmm interesante esto no me lo esperaba pero qué es una misión o una simple cinemática ah cada una de las chicas representa una parte de la banda ah qué padre qué buen concepto y ya o sea y esto qué fue qué me dio y supongo o sea abriendo ya nuestras ideas conspiranoicas y teorías locas puede que esto incluso sea o sea si yo me morí y aparecía en ese cero ah qué es eso ah ok activemos el carro para irnos de aquí ok vámonos de aquí porque al parecer esto se está poniendo feo vamos a completar una última misión antes de porque esto fue demasiado rápido así que vamos a continuar y veamos hasta dónde llegamos matando cosas sube sube saben que se me hace muy interesante del juego que cada vez que lo abro aparece un clima diferente o sea aparte tiene al parecer como diferentes tipos de biomas también tiene aquí hay otra de estas cositas vamos a ver qué hay veamos es la estatua así como de guitarra ok antes de llegar al otro lugar pasé por ahí y vi que era eran como unas manos tocando la guitarra y se veía bien impactante o sea está muy padre el arte de este lugar hay que reconocerlo y pues ya me callo admírenlo ah se acabó al parecer ganó likes o algo así no sé cómo describirlo y bueno como les estaba diciendo o sea cada vez que abro el juego aleatoriamente me puede tocar un clima diferente wow qué hermoso cielo uy voy al otro lado aleatoriamente me puede tocar un cielo un clima diferente y eso está está padre está muy interesante muy bien llegamos al lugar oh esperenme déjenme llego de perdida ajá wow que son llantas señoritas bienvenidos a blade hange excelente cuando atacamos ¡y eso chavas! oh ¡nos atacan! ¡oh no! what qué es eso ¿qué sucede? han visto al ejército del general Lionwine avanzar en esta dirección ¿qué? ¿Cuál es el plan? El plan es ganar Pues vamos a atacar, morra Ah Tío, confía en él Ah, y él siempre tiene un plan, ¿qué rollo? ¿Tú igual que él? ¿What? Ok, no sé qué está pasando O sea Chavas, ¿nos van a atacar? A ver, si me pongo enfrente de él, ¿qué pasa? A ver, intenta atacarme Me traspasa, bueno, ni modo Ey, ustedes, vengan Yeah, ya tengo personitas O no Pues se fueron Bueno, y entonces ¿Qué? Active la... Ok, me acabo de hundir Algo así ¿Y luego qué? O sea Ya se activó la misión Ya estoy en ella ¿Qué se supone que tengo que hacer? Lars, hola Alguien Dígame qué hacer Bueno, haré como que sé Y pues iré a algún lado Ah, ok, ok, ya Ya me ubiqué Obviamente tengo que seguir las luces Como en todo el juego Y pues yo como todo imbécil Pues no vi las luces ¿Verdad? Bueno, sigamos Eh... Vamos hasta la luz Vemos qué es lo que Demonios tenemos que hacer Por fin Créanme, estuve dando Vueltas aquí un buen rato Y no... No tenía ni idea De qué demonios hacer Para este punto Ya nos debieron haber atacado La neta La neta camioneta Si de aquí vengo Bueno Ok, me pongo ahí Y luego ¡Ah! A ver, díganme ¿Qué hay que hacer? ¿Crees que atacarán Desde esta dirección? Sí Desde ahí Ese vato Creo que tenemos Por lo necesario Para ofrecer El mejor concierto De rock de la historia ¿Concierto? Eh, tío Pues sí Desde donde vengo Esta guitarra Hace ruido Pero aquí Se carga cosas Me muero por ver Lo que pasa En un concierto Joven Bienvenido al equipo Tráete amigos Tenemos trabajo ¿Ahora? Pues sí Eso ya estaba en el equipo ¿Qué rollo? Bueno, pues sí Pero ahora sí ¡Ah! Sí, ahora Ya ves Ahora sí ¿En cuánto tiempo Iban a llegar Los otros vatos? ¿Qué rollo? ¡Oh! 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 Esas llavas ¿Qué demonios? Pirotecnia Pirotecnia Genial Muy bien Gente que brilla Voy Espera ¿Cuál es el botón De la gente brillante? ¿Qué es eso? Ok Esto ya se está poniendo Interesante Ya no solo son misiones Así por Por hacer Había oído historias Pues díganme ¿Qué está pasando? Se dice que los titanes Invocaban una fuerza De las profundidades Con rituales especiales Unos cánticos Y música Ya olvidados Empleaban esa fuerza Para dar energía A su civilización ¡Oh! Sí que parecen Desprender energía Vaya Vaya Son fans Han venido al concierto Y sí La energía de los fans Nos da fuerza Parecen Aburridos Pues sí Eso sin arreglo ¡Wow! Ok Ya empezó La siguiente misión Me encanta O sea Me gusta Como se ve Ese intro De esto Es la misión ¿Y qué? ¿Me acerco a ellos? ¿O qué? ¡Uh! Ok Ah Supongo En mi Poco saber De este juego Que tengo que tocar ¿No? Obvio Estoy en un Bueno ¿Y cómo me subo al escenario? O sea Sí, sí, sí Tiene arreglo Porque vamos a tocar ¿No? Es más que obvio Pero ¿Y luego? ¿Cómo me subo? ¿Y luego? Tal vez Si le golpeo aquí O así O no Tal vez si les pego Ah Abajo vienen las instrucciones Oh Todo menso A ver Gánate los fans Con un fan Fantástico Solo de guitarra Mantén pulsado Q Y selecciona El solo tributo A los fans Del menú A ver Oh Me apareció Una cosita nueva A ver Va bien rápido Perfecte Sí Ahora sí Son nuestros fans Yey Esto es lo que mueve todo Los fans Si les somos fieles Nada puede ir mal Cuanto más tengamos Mejores conciertos daremos Posibilidad ¿Qué quieren a cambio? Rock Arre Merchandise Rápido Mangus Merchandise La mercancía Ok Y ahora ¿Qué están haciendo? ¿Qué? ¿Qué es eso? Merchandise What? Mercancía A mí no me entiendes Ah Oh ¿Qué hacemos? Vale Empieza el espectáculo Todos esos puestos Ah Agus a tu sitio Yo diré cuando hay que sacar a alguien al escenario Ah Jefe Ya estoy en mi sitio What? Vale Pues Que salgan algunos headbangers Ok Wow Wow Esto está muy A ver Vamos a ver que dice Y luego les explico Más detalladamente Bueno pues al parecer es Como una pequeña explicación De pues Cómo demonios funcionan los fans ¿No? Que son esos pequeños fantasmitas Que están en la parte de arriba Wow Ok Y pues aquí tenemos dos ¿No? O sea Lo más Según lo que entendí Es Si Están cerca del escenario Ok Son nuestros fans Y ya Esto es lo que tenemos que saber Wow Esto es lo que tenemos que saber Es todo lo que tenemos que saber Y ya Los activamos Los invocamos Y se empieza a crear toda esta cosa Wow De Merchantshing Que es de mercancía ¿No? O sea Para que se Meten en rollos Quiero suponer Que hay más de estas cosas Porque Oh no Presiona tap A ver Wow Wow ¿Qué es esto? Wow ¿Qué es esto? Wow ¿Qué es esto? Ok Este tipo de juego No lo había visto Está interesante Genial ¿Qué tal algunas de las fugitivas de Ofelia? A ver A ver Entonces Como que voy invocando Tropas pequeñitas Entonces puedo invocar Ok Ahí está Fugitivas Ok Ya tengo Estos monitos Tengo a las morras de allá ¿Dónde están las morras? Ahí vienen las morras Ahí vienen Ok Ahí están ellas Muy bien Y luego Ah ¿Qué más? Pues ya ¿no? ¿Thunderhawks? ¿Y esos? ¿Quiénes son? ¿Estas qué son? ¿Motos? Sí No Supongo que es una moto Al parecer Sí Sí Bueno Al parecer Esto va a ser un poco más de estrategia Que de golpes Bueno Sí Sí van a haber golpes Pero es estrategia ¿No? Entonces puedo mandar Al parecer Hasta 20 personas 20 personas Y tengo Siento Y cacho de fans Que no sé muy bien Como para qué ¿verdad? Yo creo Es la cantidad de No, ni idea No sé ni para qué sirve Mándame más morras Sí Bueno ¿Y cuándo llegan los enemigos? Sí El cañón hacia arriba Al correr, chicas Ah Bueno Eso Sí que es un ejército Clarines Yo les dije Que iba a ser ¡Oh! ¿What? ¿Qué? Tus ex-esclavos Se han revelado Lionwhite Y tu ropa Es un asco ¿Qué demonios? Los mineros Más sofisticados Siguen a mi servicio Como las chicas Que saben Lo que les conviene ¿Qué demonios? Y más de muerte Algunos de tus hombres Han decidido Sacar provecho De tus Pequeñas arañas ¿Te has terminado De hablar? ¿Qué está pasando Amiguitos? Tranquilo Tardaremos ¿Qué miedo? Sé atajar Los pequeños Conflictos Laborales ¿Qué está pasando Con su cabello? ¿What? ¿Qué demonios? Ok Ya Entonces empezamos A atacar Ahora sí Ah Tenemos que proteger Las torres No Ah Están disparando Y luego Ok ¿Puedo mandar Tropas? No puedo Entonces Pues a ver Vamos a atacarlos Personalmente Porque no pueden Atacar Las torres Órale Muérase Ah Por cierto También descubrí Ese super ataque Potente Oh 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 ¿Qué está pasando? Eh ¿Qué pasó? No se mueve Tengo algo clavado ¿Me lo puedes quitar? Lo que te ha herido Ya no está ¿Qué? Entonces tranquila Me sentiré mejor Tras cargarme Algunos tíos ¿Qué? ¡Eddie! ¡Vamos tíos! ¡Gracias! ¿Desde dónde están viniendo? ¡Desde el otro lado del campo! ¡Van a rodear la estatuada de la guitarra! ¡Ah! Entonces ¿Qué hacemos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Quién eres tú? Ok Te los voy a aventar ¡Órale! ¡Wow! ¡Qué padre ataque! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡La torre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Se acercan a los tíos que parecen malos! ¡Ah no! ¡Sí! ¡Obvio! ¡Vaya! Ya le entendió lo de los mensajes ¡Ah! ¿Qué pasó? Supongo Que necesitamos Esta persona de aquí Porque revive gente Supongo, ¿no? Supongo ¡Ay madre! ¡Esto pinta mal! ¡Veo muchos tíos! ¡Eli! ¡Define muchos! ¡Ah! ¡Sí los vencemos! ¡Sí los vencemos! ¡Mucho, mucho más tarde! ¡Ah! ¡Me morí! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ah mira! Vi Vi mi vida pasar Frente a mis ojos Ok Tengo que reactivar Esto de aquí Ah no Esto no es ¡Cancela! ¡Cancela! ¿Pero y luego ¿Cómo activo el de este? ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo quiero ese! ¡No! Ok Tengo que ¡Oh no! ¡Código rojo! ¡Código rojo! ¡Ahora sí! ¡Que ya se mueran! Ok Ahí está ¡Oh no! ¡Hasta aquí! ¡Ya muérase! ¡Dele! ¿Ya puedo activarlos? No puedo activarlos ¿Lo qué? ¿Cómo te activo? ¡Maldita sea! Ok Más Más personitas Más personitas Y luego ¡Órale! ¡Fum! ¡Oh no! El grande está atacando a todos ¡Ya matenlo! Solo queda él ¡Perfecto! ¡Oh no puede ser! Estuvo bien salvaje ¡No manches! Nunca me ha gustado Esta ciudad No sé que mosca Te ha picado Lars Pero hay algo que sí Eso se ve muy Ok Primero el cabello Se ve bien raro Y eso se ve muy Gai ¡Huye! ¡Qué demonios Con su cabello! Ok Hemos vivido mucho tiempo Esperando a que no sonríese La suerte Algo está pasando Pero se acabó La espera ¡Se acabó! No vamos a esperar aquí A que Lion White Mueva ficha Reuniremos este maravilloso ejército Y emprenderemos la marcha Vaya Ya era hora ¡Y liberaremos A toda la gente Que hay en su ciudad! ¡Yay! Y después Derribaremos Hasta la última piedra Eso es un salvaje Pero bueno Está bien Está bien Ya abrió los ojos Miró hacia arriba Y vio las cosas buenas Que tiene la vida Cargad de prisa Cuando vuelva Nos pondremos en marcha Bueno Parece que el juego Sí tiene bastante ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué demonios es eso? ¡Oh! ¡Eh! Un logro Genial ¿Y ahora? ¿Dónde estamos? ¿Dónde demonios estamos? Ah, ok Seguimos aquí afuera Ok Muy bien Animalitos Estuvo interesante El capítulo de ahora Estuvo lleno de 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 Morras salvajes Que apuntan con pisolas Y hubo una guerra Una Una guerra sencilla Y hay un sujeto Un sujeto con Un sujeto con un cabello enorme Que Me parecía que estaba loco Y se controlaba a sí mismo Oigan Es que ¿What? ¡Oh! No había visto eso ¡Qué chido! Oigan Es que ¿Qué demonios con su cabello? O sea Te lo paso Que estuviera No sé Moviéndose Elegantemente Pero se veía como Todo glitcheado Todo raro Ok Bueno Animalitos Vamos a dejarlo hasta aquí ¿What? Ok Bueno Muy bien Animalitos Pues vamos a dejarlo Hasta aquí Espero les haya gustado Porque ya Ya está Un poco largo El video Ok Pues vamos a dejarlo Hasta aquí Animalitos del bosque Espero realmente Que les haya gustado El video de hoy Eh Esperen más videos Porque se vienen más videos Obviamente Estoy tratando De hacer el mayor esfuerzo Para poder sacar Más videos En Lo que va De este año Este año Así me Tuve el propósito De poder Terminar los juegos Que ya ha empezado Porque ya tenemos Bastante con ellos Y empezar muchos Nuevos juegos Así que No olviden darle like Si les gustó Eh What? ¿Qué? ¿Qué acabo de decir? Recuerden darle like Y suscribirse Si no lo han hecho Y Comentar Que otro tipo de juego Les gustaría que jugáramos Así que Nos vemos entonces En otro video Y hasta luego Animalitos Chao, chao Chau 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 Gracias por ver el video.